Un sector de las nuevas graderías del Club General Garay está concluido. No se descarta que este domingo para el partido que Concepción jugará de local ante Itacuá, se utilice la nueva obra. Todo depende de los directivos del Club y de la Liga Concepcionera de Fútbol para la habilitación con sumo cuidado de una de las bandejas de la obra encarada por la Secretaría Nacional de Deportes. La gradería de 50 metros con 8 gradas está como para habilitarse en un 50%, afirma uno de los responsables de la obra, el señor Lucio Maciel, quien señala que para fines de octubre los trabajos estarían concluyendo en su totalidad. Concepción, a propósito del Interligas, viene de ganar por 1 a 0 al seleccionado de Vallemí, jugando de visitante. Este domingo jugará de local. Estamos bastante avanzados, Telmo. Y yo creo que lo que falta es la segunda parte, o sea, la mitad de ese 50 metros, ¿verdad? Y ese 25 metros que ya se cargó, sí, ya a mí me había dicho que ya se quiere usar. Y debería preguntar al ingeniero. Yo creo que parte sí ya podemos usar, pero es explicación, sí. Hay que cuidar un poco de esos detalles. Y preguntar, yo voy a preguntar si, que dice el encargado, el ingeniero, ¿verdad? Principal, si se puede usar ya con toda la gente o todavía no, ¿verdad? Y yo creo que sí ya va a alcanzar los 28 días que el reglamentario es secofrar y mantener solo allá. Entonces, creo que eso es el tema de precaución nada más, ¿verdad? Hay que preguntar. ¿Y la otra parte, para cuándo? Y pensamos a cargar dentro de 22 días, a la otra parte, ¿verdad? Para la terminación. Entonces, ¿para octubre ya vamos a tener completo o cuándo podríamos concluir esto? Fin de octubre creo ya vamos a tener todo completo ya, medio mediante. ¿La dimensión? La dimensión es, tenemos 50 por 8 metros de edad, 5 metros y bastante realmente. 50 por 8. 50 por 8. 50 metros por 8 y 5 metros de altura, ¿verdad? Sí, sí, sí. Así es, ya.